Resultado se dice por sí mismo, pero bueno, una buena tarde y hay que seguir. Cuando le ganas por cuatro goles a cero a un equipo que iba segundo, que era el equipo que más goles había hecho en el campeonato de Liga y que no había perdido fuera de casa en Liga, ¿cómo se siente uno ahora mismo? Bueno, es la verdad que Girona hace una temporada espectacular, es un equipo muy bueno, equilibrado, juega muy bien, es difícil jugar contra ellos, es que el partido hoy ha salido así, pero toda la temporada hasta hoy Girona lo ha hecho muy muy bien. Te voy a dar un dato, Andri, el Real Madrid no ha recibido ni un solo tiro a puerta en todo el partido hoy por parte del Girona, ¿cómo habéis estado hoy? Especialmente en defensa, ¿había cambios? ¿Han jugado como centrales tanto Carvajal como Chomení? ¿Tú cómo has visto a nivel defensivo el equipo? Yo creo que ha influido un poco el último minuto del partido contra Atlético de Madrid, yo creo que todo el equipo lo ha analizado y estaba más concentrado, más fuerte, no sé si con más compromiso, siempre estamos defensivamente con compromiso colectivo, pero yo creo que es un pequeño clic que nos ha dado el último minuto contra Atlético de Madrid y hoy nos ha beneficiado. ¿Y Andri Lunin cómo está? Bien, muy bien, trabajando, intentando, dando pasos adelante y disfrutando, disfrutando de Madrid, del estadio y de los partidos, de todo. Estamos en febrero, son fechas y partidos importantes, ahora toca la Champions, Andri, el Leipzig. Sí, hay pocos días de recuperación, hay que aprovecharlo bien y prepararnos bien, no queda otra. Gracias, portero. Gracias, buena noche. Y hoy que no se le ha visto a Luri.